¿Quieres tatuarte? Quiero un tatuaje de un tigre. ¿De un tigre? Específicamente, que sea una mamá sosteniendo a su cría. Bien. ¿Por qué? Por eso estoy en una silla de ruedas. Tuve un accidente con un tigre. Un tigre atacó a un hombre. Por favor, apúrense. Lo siento, no puedo pensar bien. Nunca tuvimos una herida así. El hombre que llamó a emergencias estaba en el lugar donde un muchacho de 16 años había sufrido graves heridas. Tiene dos agujeros en el cuello. Le sangre el cuello. A pesar del daño que el tigre le causó al muchacho, en el zoológico dicen que no creen que el animal haya intentado atacarlo. Él no habría sobrevivido a un ataque agresivo así al cuello, si es obvio. Es lo que tú querías. Una de las mejores historias que oí en mi tienda. Se ve muy bien. Es estúpido.